¿Qué es el tema de Mamá Soul? Siempre ha sido un grupo, pero espectacular, que se tiene que hacer notar, aunque ya no estén juntas. Aplausos. Cuando quiera. Cuando quiera. Ese cuadra, esa como línea, esa es, esa flechita. La que está al lado derecho. Tu recuerdo solo deja bendición para quien diga tu nombre. Solo queda la emoción y los recuerdos, esos que llevamos dentro. El orgullo y la pasión, eso es puro sentimiento. Si vivo lo que creo, no es difícil ver que muero en el muro del temor, la impaciencia y la razón. De dejarse dominar por la forma de pensar, el que quiere verte mal y arrebatar tu libertad. Y no, no, no me olvido la ternura de tu fuerza, la esperanza que me deja esa manera de vivir. Esa lucha que hay en ti. Esa lucha que hay en ti. Yeah, 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 yeah. Que hay en ti. Digo lo que siento. Digo lo que siento, no dejar de protestar. Esta es mi palabra, yo no la voy a cambiar. Y no, no, no me olvido la ternura de tu fuerza, la esperanza que me deja esa manera de vivir. Esa lucha que hay en ti. Esa lucha que hay en ti. Yeah, 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 yeah. Que hay en ti. Yeah, yeah, yeah. Digo lo que siento, no dejar de protestar. Esta es mi palabra, yo no la voy a cambiar. Digo lo que siento, no dejar de protestar. Digo lo que siento, no dejar de protestar. Solo quiero la verdad, yo no voy a perdonar, yo no voy a olvidar. Solo quiero justicia, solo quiero la verdad. Nada ni nadie puede ser que tú te olvides de tu verdad. No puedo dejar de pensar en ti. Tu recuerdo solo deja bendición. Nada ni nadie puede ser que tú te olvides de tu verdad. No puedo dejar de pensar en ti. Tu recuerdo solo deja bendición. Tu recuerdo solo deja bendición. No puedo dejar de pensar entre tú. Tu recuerdo solo deja bendición. No puedo dejar de pensar en ti. Tu recuerdo solo deja bendición. Que tú eres una bendición Bendición Bendición